En el video de hoy hablaremos acerca del spoiler oficial filtrado que se ha dado a conocer el día de hoy acerca de Skibity Toilet 61. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Hermanos acabo de abrirme un canal secundario donde estaré subiendo puro Minecraft y por supuesto Skibity Toilet ya somos más de 3 mil suscriptores. Así que me ayudarías mucho si te suscribes ahora mismo para llegar a los 10 mil. Te dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado para que curras a seguirme. Además de que estaré saludando a los que vayan a ver mi último video así que curra a seguir a Kroosito. No olvides suscribirte al canal con la campanita de notificaciones activadas si te gustan este tipo de videos. Ya que el 93% de los que ven el canal no están suscritos así que ayúdame con tu suscripción ahora mismo. ¿Podremos llegar a más de 3 mil likes? Apóyame dejando tu like. ¡Hola yo soy Kroos y sean bienvenidos a un nuevo video! Hermanos han pasado varios días, ya han pasado casi 6 días después de que salió Skibity Toilet número 60. Y vaya que nos dejó bastante intrigados sobre qué va a pasar con la historia de esta extraordinaria serie. Ya les subí algunos videos de las posibles fechas que por cierto si te lo perdiste estará parecido a la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Todavía no hay como una fecha exacta sobre cuándo saldrá. Sin embargo ya tenemos un spoiler oficial filtrado por TheFuckBoom. Y este video va a ser más cortito de lo normal. Y es que estamos acostumbrados a que TheFuckBoom nos filtre spoilers a través de su cuenta oficial de Discord de su servidor. Y que hay algunos moderadores nos dicen cuándo va a salir, en qué horario, cuánto tiempo falta y también nos ponen algunas imágenes filtradas. Sin embargo ya ha salido el spoiler oficial pero no ha salido en este Discord sino que TheFuckBoom lo ha publicado a través de su cuenta oficial de Instagram y es el que estarán viendo en sus pantallas. Como podemos apreciar TheFuckBoom nos ha puesto en la descripción Así que recuerden que cuando TheFuckBoom nos pone un spoiler es probable que salga unos dos días después o bien un día después de que publican estas imágenes filtradas. Y la imagen filtrada es la que estarán viendo en pantalla. Como podemos apreciar de primer vistazo vemos a un Skibit Toilet bastante extraño y es la primera vez que vemos a un Skibit Toilet con llantas. Pareciera un Terrenator y vean su cara al parecer está bastante enojado. El excusado es de color gris sabemos que estos son más fuertes y tiene cuatro llantitas. La verdad no sé que sea este Skibit Toilet si va a ser algo importante en el capítulo o se imaginan que sea un Skibit Toilet suicida. Un kamikaze la verdad sería bastante genial. De fondo podemos ver algunos baños destrozados de igual forma de color gris, llamas y por supuesto palmeras y una ciudad completamente destruida. Lo interesante de esta imagen no es este Skibit Toilet sino que si son muy observadores podremos ver ahí un cuerpo de un camaraman tirado. Pero lo interesante de todo esto es que podemos apreciar un palo de escoba o un palo de madera. Y ustedes dirán, Kross que tiene que ver este palo de madera o este palo de escoba. Pues bien hermanos podría indicar el regreso del camaraman de Destapacaños ya que en esta parte atrasito vemos un Skibit Toilet tirado y destrozado. Pero vean está este palo de madera lo que podría indicarnos que el camaraman de Destapacaños ha sido restaurado, ha sido mejorado y por supuesto arreglado y está vivo. Ya que sabemos que en sus Destapacaños tiene este palo de madera así que es probable de que este camaraman aparezca en el siguiente episodio. Así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si tú quieres que este camaraman de Destapacaños vuelva al episodio. Y es lo más interesante y notorio que podemos ver en esta imagen. Que no podemos apreciar más además de que hay un semáforo de color rojo. Y lo interesante aquí es que este Skibit Toilet está bastante extraño y por supuesto puede hacer que a lo mejor sea un carro demasiado rápido. Y que destroce a algunos camaraman porque al parecer es el único sobreviviente de esta épica batalla. Porque puede ser que sea bastante fuerte y muy rápido así que es probable que tengamos el episodio en un par de horas o bien hasta el día de mañana. Por lo que los invito a que estén muy atentos del canal. Porque se viene Skibit Toilet número 61 y vaya que está demasiada épica esta serie. Y podremos saber qué pasó con todos estos personajes del camaraman de Destapacaños con TV Woman. Y también por supuesto con el científico Los Titanes y el Skibit Bones. De todas maneras yo los voy a estar manteniendo informados acerca de todo esto. Y ya para finalizar con este video quiero que vean un fanmade bastante importante y muy increíble que han hecho la comunidad. Recuerden que el canal del creador estará apareciendo aquí abajito en la descripción. Y por supuesto para que vayan a apoyarlo y vamos a ver este fanmade. Recuerden que el canal de Destapacaños con TV Woman. Como podemos apreciar estamos en la perspectiva misma del episodio 60 y vemos al camaraman que está ahí muerto y ha sido asesinado. Volteamos a ver y pum de repente cae el titán cámara que ha llegado a este hangar del episodio 60. Nos voltea a ver y volteamos a ver al camaraman que está ahí tirado y de repente hace un gesto como de ok. En ese momento llega el Skibit Bones y comienza una épica batalla comienzan a pelear pero de repente cae el camaraman queda ahí destrozado. Ya lo van a atacar y en ese momento llega el titán bocina que lo ayuda y le da la mano como de levántate hermano no te preocupes lo hemos hecho lo hemos destrozado. Pero de repente regresa este Skibit Bones pero pum hay una fuerte explosión de este lado y de repente vemos a los dos titanes destruidos. A los dos titanes hechos cagada. Y vaya que a pesar de que no es una animación bastante increíble se está rumorando eso. Que algún titán de estos dos chavales pueda morir en batalla. Y vaya que esto nos va a poner demasiado tristes pero que le va a dar un giro de tuerca bastante interesante a la historia. Y no sé tengo mis sospechas de que el titán cámara va a ser el que morirá. Ya que ahora el titán bocina ha regresado y tendrá que unir fuerzas con el titán televisión. Pero todo esto lo podremos ver en un par de días. Hasta el momento esto es toda la información que tenemos acerca del episodio número 61. Así que estén atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final y recuerden que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca de Skibit y Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de youtube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video se cuidan se la alaban y todo bye. ¡Suscríbete!